En esas tribunas del mítico Maracaná, que hoy parecen zonas císmicas, gracias a los peruanos, nunca falta la bella ni viña. Primera fan de Trauco en Brasil, y por supuesto, enamorada de su goleador, el guerrero. ¡Gol! ¡Gol Flamengo! ¡Guerrero de volta! ¡Gol Guerrero en parte del campo, más una vez! ¡Gol! 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 Trabalho del Flamengo! Pablo César! Borja video palavra por Paolo Guerreiro la moral ¿Quién es guerrera? Sterisimo 80 madres Fritarías No, 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 no. Y el amor despertado en los hinchas no es solo cosa de dos peruanos. No, 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 no. Bueno, el hombre cuya cláusula hoy vale 30 millones de dólares, saluda al ritmo de todo y con cerveza y pan a su punta de truquillo, el buen Agapito. Agapito, Pauta, que nos vayan a visitar a tu zona, a Sol, a Reco, por venir, a Chela, al Polo, por Cauta. Y el amor pero el amor pero la que nos vayan a visitar a tu zona, al環境, alquantando, salgando, 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 salgando. ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias a toda la torcida por confiar en mi persona. Seguiré dejando la sangre por todos vosotros. Así que nada, un abrazo muy grande y los espero siempre alentándonos cada fecha, cada partido, para nosotros dejarlo mejor por ustedes. Un abrazo grande y un abrazo. ¡Gol! 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 Pero vamos por partes. Debemos comenzar por Paola, que fue quien hizo que los brasileños pongan sus ojos en el talento de este país. Seguramente, ¿no? Porque yo ya vengo jugando hace mucho tiempo con él, ya de mis movimientos. Es un jugador que tiene muy buena pegada, es un jugador vertical, le gusta ir para adelante. Es un jugador muy ofensivo. ¡Gol! 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 Enfocado en lo que yo quiero hacer, enfocado en lo que requiere un entrenador, enfocado en lo que requiere el equipo para así salir victorioso. Ese es el objetivo que tiene, no solamente yo, sino todos mis compañeros y el grupo se ha trazado como objetivo salir campeón. Para salir campeón, es más que necesario que siga esa sociedad peruana en el vengao. El hijo de Tarapoto, con una humildad admirable, comienza a ser de los engreídos de la prensa carioca. Justamente como no sé mucho hablar en portugués, tenía foga los domingos y a veces no salía a comer porque no sabía quién comería. Llevo de nuevo. Flamengo llegando a forma. ¡Arugo! ¡Arugo! ¡Traumo! ¡Número 3! ¡Una bomba! Traumo. El muchacho le dominaba limones en Tarapoto. Creo que su sueldo era sueldo en los últimos 350 en esa época. En esa época, no me recuerdo, 300 en esos pasillos, eso es lo que se pagaba. Recuerden que era la Copa Perú, no se puede pagar más. Hoy, hasta es comparado con una leyenda del fútbol brasileño, como C. Roberto. Y ahora C. Roberto Traumo. Se va a pegar. 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 Para mí, Traumo es diferente. Es un jugador de selección. Fue en la selección peruana una excelente contratación. Ahora, nos vamos a São Paulo, que también vive la fiesta del fútbol y el carnaval. ¡Adiós! ¡As de la selección del fútbol! ¡Adiós! ¡Gracias!